La idea nació a partir de una propuesta del doctor Cormillot, junto a nuestro secretario general, Fernando Lauría. Sí, pero nadie la agarró tan rápido. Sí, sí, la verdad que nos gustó porque significa de alguna manera trabajar por una epidemia, como dice el doctor Cormillot, y tratarlo como una política de Estado. Tenemos que trabajar seriamente este tema en las escuelas, en los clubes, en los polideportivos, en todos los ámbitos y por sobre todas las cosas privilegiando a la niñez, para tratar de que esta tendencia que decía el doctor, que va en aumento, que es la obesidad, con las consecuencias que producen en términos de salud en las personas, pueda ir decayendo a medida que lo trabajemos como una política pública desde el ámbito local. Mucho más emocionado de lo que demuestro. Procuré controlarme porque realmente ha sido una presentación que no esperaba, el marco que le han dado a esta inauguración. Y la verdad que es un sueño el poder comenzar a hacer lo que yo pienso que puede ser un semillero de institutos a lo largo de todo el país, donde no es que se sientan grandes medios, se necesita coordinar lo que ya está, agregar la imaginación, y tomar como objetivo la importancia que tiene la alimentación de los chicos hoy en día. Yo sé que se está trabajando mucho en Tigre, pero en cualquier caso se puede hacer muchísimo más. Y esto, bueno, ha sido un pantallazo muy rápido de todo lo que queremos hacer. Me consta que se están haciendo muchas cosas, pero me consta que en cualquier lugar, si se reúnen las fuerzas, se pueden hacer mucho más todavía. Próximo lunes ya vamos a estar inaugurando un primer curso en donde el doctor Colmilló, con todo su equipo, va a estar justamente preparando a distintas áreas del municipio, pero también a la formación de líderes comunitarios que van a ser los encargados de replicar esta política en cada rinconcito de Tigre. que van a estar altamente capacitados porque también se le va a sumar un segundo curso que se va a iniciar conjuntamente con el INTA, en donde ellos van a justamente adquirir todas las herramientas necesarias para producir todos los conocimientos, para producir sus alimentos y también para brindarles este conocimiento a los vecinos, que ellos pueden producir sus alimentos y que este proyecto es realmente accesible y sustentable en términos económicos y también en el tiempo. En el municipio de Tigre, desde el territorio vamos a trabajar fuertemente, generando ámbitos donde la gente pueda hacer la pausa saludable, estábamos hablando, espacios públicos donde permitan la actividad física, con talleres, con cursos, con distintos programas que Tigre ya viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, con el Tigre Movete, con los menús saludables, con el Tigre Integra. Son distintos programas que ya funcionan en Tigre desde hace mucho tiempo y desde acá lo que queremos es fortalecer todas estas políticas alimentarias que Tigre viene desarrollando para que sean, que se consoliden como política de Estado y estén en la agenda pública. Esto es un hecho inédito, es sumamente importante lo que hoy está pasando, estamos haciendo historia, es el primer instituto municipal que está naciendo hoy, que nació hoy y que queremos que otros municipios también puedan imitarlo porque hace a la mejor calidad de vida de todos los habitantes. Es para todo el vecino de Tigre, por supuesto que si hay algún vecino que quiera capacitarse, prepararse y participar de las actividades de Tigre, lo puede hacer porque de hecho vamos a estar mucho en la vía pública, con el punto salud, con el Tigre Movete, con distintas actividades. Y volviendo al tema, quiero mencionar que también nosotros desde este municipio vamos a impulsar un programa municipal de agricultura urbana que tiene un nombre muy largo pero que vale la pena que lo diga, que tiene que ver con entregarles al vecino ese conocimiento para fomentar las huertas familiares y comunitarias. Queremos que cada CAF y cada polideportivo que tenga una huerta y que esta huerta motive a otros vecinos a realizar su huerta porque es algo sencillo, es algo fácil y lo puede hacer y esto hace que sea accesible y sea sustentable.